Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Estamos en la Casa Histórica Caro Flor, en donde mujeres que pertenecen a la agrupación feminista Mumalá están realizando un pañuelazo por el Día Internacional de las Mujeres. Y vamos a hablar con Janina Muñoz, que es referente de Mumalá en la provincia, para que nos cuente un poquito de la iniciativa que están encarando hoy aquí en la Casa Histórica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días. Bueno, estamos desde Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, haciendo hoy una actividad acá en Casa Histórica. Nos parece un lugar muy emblemático que simboliza Tucumán, principalmente porque nosotras estamos en 20 provincias y hemos comenzado con actividades en el marco de este 8 de marzo, ayer y hoy. Hoy estamos con una consigna que es Libres para Decidir, principalmente en este 8 de marzo, porque creemos que principalmente lo que marca esta agenda es el debate por la legalización del aborto, que sabemos va a entrar esta semana en el Congreso de la Nación y queremos volver a abrir el debate con la sociedad, principalmente porque sabemos que es una práctica que existe, una realidad que existe, que se da en la clandestinidad y que esa clandestinidad se lleva la salud y la vida de las mujeres. ¿Qué saben ustedes de este proyecto que está por presentar el Poder Ejecutivo a nivel nacional, justamente para que el aborto sea legal, seguro y gratuito? Bueno, nosotras sostenemos que el proyecto que tiene que llegar a ser legal, digamos, a legalizarse o aprobarse, tiene que resumir lo mejor que traiga de la trayectoria del movimiento de mujeres que venimos siendo parte de la campaña por el derecho al aborto legal y seguro y gratuito a nivel nacional, lo que ha dejado el debate del 2018 y que la práctica no tenga ninguna obstrucción, ¿no? Sabemos que hay, o sea, habla de objeción de conciencia institucional o algunas otras trabas que nos parecen condicionan en lo concreto el acceso a este derecho realmente como nosotras lo venimos exigiendo. ¿Qué implicaría justamente la objeción de conciencia institucional? Que una institución pública podría oponerse a realizar la práctica en concreto, digamos, ¿no? ¿Y esto está siendo debatido por el gobierno? Sí, han salido declaraciones del Ministerio de Salud, del Ministro de Salud, que estaban evaluando o estaban charlando con algún sector. Nos parece que sí hay que llegar quizás a un consenso social. Creo que eso fue lo que se demostró en 2018, de donde nosotras venimos trabajando hace muchos años para dar el debate con la sociedad y ha sido masiva esa movilización que ha surgido y hoy también queremos aprovechar este contexto para dar ese debate. Principalmente ese debate, pero no dejar de reivindicar también otras luchas que están en el marco de este 8 de marzo, como son que queremos una vida libre de violencias también, ¿no? Nosotras desde nuestro observatorio tenemos contabilizados hasta el 4 de marzo 58 femicidios y 8 casos en investigación que ponen de relieve hoy también en la actualidad esta falta o deuda con las mujeres, ¿no? La implementación de la ley Micaela, principalmente que nuestra provincia adhiera e implemente esa ley y que se amplíe a otros sectores. Eso les iba a consultar porque estuvo dos veces con dictamen de comisión, pero finalmente nunca se adhirió en la provincia, ¿no? Sí, así es. Nos parece que es, primero, grave porque es una ley que nos da herramientas en la capacitación y en el asesoramiento que pueden brindar todas aquellas personas que forman parte de algunos de los poderes del Estado, ¿no? Hablamos de lo más básico para poder abordar esta problemática. Desde ahí hasta pedir medidas concretas. Por ejemplo, nosotras tenemos una lista de 15 propuestas que hicimos con la emergencia nacional el año pasado, que también fue un mes muy duro, enero del 2019 para nosotras. Como, por ejemplo, avanzar en lo que es dispositivos electrónicos para los agresores o políticas para los agresores, varones agresores y también un plan de desarme para aquellas personas que tienen denuncia y que pertenecen a alguna fuerza de seguridad, porque un porcentaje de los femicidios se da con armas reglamentarias, ¿no? Entonces, eso realmente nos preocupa y serían medidas que por ahí pueden aportar a ser un punto de abordaje. Nuestra provincia no es ajena a esa realidad porque 4 de los 58 femicidios han ocurrido ahí. Marzo comenzó con una seguidilla de femicidios, 6 femicidios en 3 días, uno cada 12 horas, en un mes tan significativo para nosotras, ¿no? Justamente, después de este pañelazo va a haber una marcha esta tarde, ¿no? Sí, hay varias actividades. Sabemos que también ahora en simultáneo. Nosotras también estamos participando mañana de un acto que se va a hacer en la legislatura, donde van a distinguir a 12 mujeres, entre esas van a distinguir el trabajo colectivo de Mumalá en mi persona, así que también estaremos participando de esa actividad. ¿La marcha hoy a las 6 de la tarde? Sí, creo que está convocada el plazo de un queso. Bien, muchas gracias. No, por favor. Hasta ahí entonces, Yanina Muñoz, comentándonos un poquito sobre las actividades que se van a realizar hoy en la provincia por el Día Internacional de la Mujer y cuáles son los pedidos que están haciendo, en este caso, desde este colectivo feminista llamado Mumalá. Muy bien, Matías, muchísimas gracias. Reiterar entonces, mira, ahí estamos viendo en imágenes, frente a Casa Histórica, esta protesta de mujeres, esta movilización con los puntos en reclamos que recién detallaba Yanina Muñoz de Mumala. Y por otro lado, lo que contábamos nosotros también recién, esta protesta y esta movilización que se va a hacer a la tarde, a las 18 horas, concentración desde Plaza Urquiza hacia Plaza Independencia, también como parte de las actividades que están previstas por el Día de la Mujer. Muy bien, y hubo también actividades a nivel nacional.